Hay muchacha encantadora que tienes que con tus miradas te robas A cualquier distraidoso tensión y esa mirada penetrante que hace fuego con su mirada Hace que un hombre pierda la razón Y ese cuerpo tan prohibido quiero dibujarlo para tenerlo contigo si es noble y sagrado Quiero ser un Miguel Ángel con pincel en mano Y hacerle otra monaliza y decir que tienes la misma mirada Ayúdeme para enamorarla No quiero aceptar que ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se traza como deja morir a un hombre Ella dice que yo no merezco ser el dueño de toda su vida Porque se turba cuando me mira O es que acaso ella me tiene miedo Ayúdeme para enamorarla No quiero aceptar que ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se traza como deja morir a un hombre Música Ay me cuentan que vive orgullosa De que yo sea su enamorado Y por Dios que no entiendo a esa mujer Me esquiva si me ve pasando Disimula si le estoy hablando Para no despertar su interés Pero yo le puse una trampa y dije que marchaba Muy lejos a donde nunca más vuelva a molestarla No pudo contener el llanto y grita en su mirada Le daba un adiós a mi vida Y pude notar que me amas muchacha Ayúdeme para enamorarla No quiero aceptarme a ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se traza como deja morir a un hombre Ella dice que yo no merezco Ser el dueño de toda su vida Porque seré culpa cuando me miras O es que acaso ella me tiene miedo Ayúdeme para enamorarla No quiero aceptarme ramos de flores Y yo solo quiero disfrutarla No se traza como deja morir a un hombre No se traza como deja morir a un hombre Y yo solo quiero disfrutarla Y yo solo quiero disfrutarla